Quizá fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo De pronto estaremos amigos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarentena Te envío las fotos cenando en Marbella De cuando estuvimos por Venezuela Que si me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa Que huirte el destino Quiero beber tu fragancia conmigo Y beberme de ti Lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarentena Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Que si, si me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, tu cariño Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarentena Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío en tus manos Te envío en tus manos Muchas gracias Sal? Te envío en tus manos Herm sustainability